¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, como pueden ver, les traigo este maquillaje súper intenso para fiestas, para eventos de noche. Obviamente, la verdad, me gustó muchísimo este maquillaje. He hecho algo ya casi parecido a esto, más o menos, nada más que los colores de transición son un poquito más, demasiado, mucho más cálidos. Y lo hice con esta paletita de Lime Cream. Esta es la Venus, la número 2. Tengo la número 1. No sé si primero van a mirar este video o el de los swatches, no sé. Pero como pueden ver, tengo las dos paletas y primero les quise hacer un maquillaje con esta paleta. Ya después les traigo con la otra paleta, con la número 1. Era de que hubiera empezado al revés, primero la número 1 y la número 2. Pero no sé, es el maquillaje que lo hice ayer así de volada y me gustó muchísimo. Entonces fue con el que quise venir primero. Pero sí, esta paleta, como les digo, pues ya luego van a mirar los swatches. Ahorita lo que les puedo decir es que estoy impresionada con la calidad de las sombras. La verdad, me encanta. Pues sin más preámbulos y si les interesa mirar cómo yo hice este look dramático para eventos de noche, los invito a que sigan mirando mi video. Hasta luego. Adiós. Bueno, hoy voy a empezar por el rostro también y primero voy a empezar a aplicar mi primer, que es este Pornomore de Dr. Brand. Y ahora mi base, como siempre, va a ser esta de Milán, la consigo Plus Perfected. Y la voy a incuminar con la Beauty Blender. Y ahora mi corrector va a ser este de Urban Decay, el Naked Skin en el tono Light. También lo voy a difuminar con la Beauty Blender. Y ahora voy a sellar todo eso con este polvo de Earthspin. Y ahora voy a aplicar mi bronzer, que es este de Too Faced, el Choco de Soleil en Medium Tip. Bueno, ya terminé obviamente mi bronzer y ahora sigo con el color de la piel. Con el ojo ya hice mi otro ojo en mis cejas, obviamente. Y primero voy a empezar aplicando mi prebase, o mi primer más bien, que es este de E.L. Ahora voy a agarrar esta paleta de Anastasia, la Artist Palette. Y voy a agarrar este Vardy, creo que se llama, es un color como vainilla. Y con este voy a sellar el primer, pero nada más, así como que hasta la mitad del ojo. En el párpado móvil no, porque ahorita voy a aplicar un lápiz negro. Bueno, ahora voy a agarrar la paleta, que es la estrella del show. Y voy a agarrar primero este color de aquí, que se llama como jam, si no me equivoco. Y ya se va a hacer nuestro color de transición. Y lo estoy difuminando con esta brocha de Morph, la M441. Ahora voy a agarrar este color de aquí del medio, este se llama Mal. Con esta brocha es la E25 también de Sigma. Y esto ya lo voy a empezar a aplicar como en la cuenca del ojo. Voy a aplicar este delineador negro, este es de Ofra. Ya se pueden aplicar cual sea. Y ya lo voy a empezar como que a difuminar con esta brochita. Ahora voy a agarrar este color negro, este se llama Boot. Y este me encanta, tiene unos destellos bien, pero bien discretos. Y yo obviamente se lo vamos a estar aplicando arriba o encima de este lápiz. Y ya al mismo tiempo lo vamos a ir como difuminando así como para arriba. Hasta la cuenca, hasta que choque con este otro café ladrillo que aplicamos. Y ya ahora voy a hacer mi delineado. Esto no es muy necesario, pero yo lo quiero hacer como para hacer una base para las pestañas costizas. Bueno, rapidito, rapidito me apliqué mis pestañas. Son las, el EJOR, las 126. Ahora voy a agarrar el mismo lápizito negro y lo voy a aplicar en la raíz de las pestañas inferiores. Ahora para difuminar voy a agarrar Jump y Mud, los que apliqué acá arriba. Para difuminar, como les dije muy bien, este lápizito. Y ahora sí, en la línea de agua voy a aplicar este lápiz delineado color como carne. Es el Wonder Pencil de NYX. Y ahora en el animal voy a aplicarle ese toquecito de glitter, que es este, estos glitters de NYX, que la verdad son muy buenos para hacer como esto de aquí. Máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Bueno, ahora sigue terminar el resto de mi rostro y voy a aplicar mi blush, que es este de Falladio, el Ice, Ice, ¿qué? Ice, Peach Ice, más bien. Mi iluminador el día de hoy va a ser Mary Luminizer. Me encanta. Uh, puse bastante. Bueno, y ahora seguiría a terminar mis labios y ando buscando el delineador con el que me iba a delinear mis labios y no lo encuentro por ningún ladísimo. Bueno, voy a aplicar estos dos y va a ser este de Too Faced, este, y también este Forever Nude, este es de BH Cosmetics. Primero voy a aplicar el Forever Nude. Este es el resultado del maquillaje. Si este video te gustó, no olvides, como siempre, regalarme tus deditos arriba, que uñas tan feas, suscribirte a mi canal y compartir este video. Los links de donde puedes conseguir esta paleta te los voy a dejar en la cajita de información, como siempre, junto con mis redes sociales, que por cierto, últimamente estoy teniendo problemas con Snapchat. Estoy tratando de componerlo, no sé qué onda. Si alguien de ustedes ha mirado el problema que tengo en Snapchat y le ha pasado algo similar o saben cómo solucionarlo, por favor, déjenmelo saber porque no, yo no entiendo qué está pasando. Y sin tener nada más que decir, solamente de que nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Adiós.